Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo quiero que te dañe No pensé la mujer que perdí Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame por allá, pa' que te vea el mundo Y me hace tanta falta un beso tuyo Más el pelo del vino, que te vea el mundo ¡Reviproduce! ¡Reviproduce! Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame por allá, pa' que te vea el mundo Y me hace tanta falta un beso tuyo Más el pelo del vino, que te vea el mundo ¡Reviproduce! ¡Gracias! Gracias por ver el video.